Bueno, 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 ha vuelto la liga chicos, tenemos de nuevo vlog del Sporting Deportivo 0 Sporting de Gijón 0 empates sin goles, reparto de puntos, un puntito que bueno, pues fuera de casa Bueno, si, bien, mal, bueno, en comentarios vosotros podéis opinar, pero la cuestión y lo que más me preocupa ahora mismo Y me voy a poner serio para esto, me voy a ponerme serio Vengo a pedir justicia, vengo a pedir justicia para el Sporting, vengo a pedir justicia para la plantilla del Sporting Porque si todos los equipos han sufrido durante esta pandemia, durante esta cuarentena, durante todo este proceso de parón y vuelta Yo vengo a pedir igualdad, vengo a pedir que tengan las mismas opciones todos los equipos Y es que el Sporting no puede competir de tú a tú con el Deportivo ni con ningún equipo si solo tenemos tres cambios O sea, Jukic hizo tres cambios porque yo entiendo que tengamos algún tipo de restricción en cuanto a que no podemos hacer cinco como el resto de equipos Si no, no tendría ningún tipo de lógica, sería de ser muy mal entrenador, de no tener ni puta idea Y de básicamente no estar viendo el mismo partido que el resto de la raza humana que en ese momento tuviese puesta la tele Por eso doy en el punto de que creo que nosotros tenemos una normativa diferente Y el Sporting por aldeanos, muiles y porque somos unos primos, solo podemos hacer tres Si estoy equivocado me gustaría que tú aquí en la caja de comentarios me dijeras Oye Lopi, que estás equivocado, a ver, no quiero decírtelo así, teníais cinco cambios Pero vuestro entrenador no tiene ni putísima idea, tenéis una banda izquierda muerta dando tolasco Varios jugadores arrastrándose por el campo y no lo vio, no lo vio Entonces bueno, si me quieres decir eso en comentarios o en la foto que subí en Instagram, estás en tu derecho, ¿vale? Pero, justicia Pues nada chavales, en un riazor vacío, un riazor vacío, pues vimos un partido de empate Que yo creo que el Sporting en la primera parte sobre todo con esa ocasión de Murilo Que creo que fue el punto de inflexión Tuvimos ahí el partido, ahí en esa jugada que hizo Álvaro Vázquez con Carmona y con Murilo Pues era el gol y hubiese sido pues una hostia brutal También te digo que en la segunda parte el equipo se fue abajo de una manera de locos O sea, ya no pasamos de medio del campo, ya no llegamos a nada arriba Y bueno, pues realmente se esfumó todo Ahí tuvieron ellos grandes ocasiones, como una del Santos este de cabeza que la ha hecho por encima Claro, es que Vasco Molinero, es que bueno, vas de Molinero, es que claro no tenemos centrales Que la tuvo de cabeza, vamos, clarísima El Depor tuvo varias ocasiones muy buenas El Sporting tuvo sobre todo la de Murilo, una de Manu García Y si me apuras una de Cris Salvador que pilla el remata así hacia atrás, muy difícil Pero vamos, que tampoco era especialmente clara Y luego, pues el Depor sí que tuvo otras dos, tres bastante claras El partido estuvo entretenido, lo estuvimos haciendo en directo en Twitch, por cierto Vengo a daros las gracias a todos los que estuvisteis en el directo Aquí lo que hice en YouTube fue hacer una redifusión de la señal de Twitch Pero el directo principal estaba en Twitch Todos los directos del Sporting los estoy reaccionando allí Llegamos a ser un pico de casi 300 personas allí Así que bueno, pues muchísimas gracias Mucha risa con el Mariscal Estaremos el jueves con el Alcorcón, ¿vale? Por si queréis... Alcorcón, Alcorcón Estaremos el jueves reaccionando al Alcorcón por si queréis acompañarnos también por allí, ¿de acuerdo? Era el paréntesis publicitario de spameando mis canales Vamos a hacer un repaso muy rápido a los jugadores del Sporting, al partido y lo que yo vi Marinho, bueno, Marinho diría que estuvo bien, correcto No tuvo así, digamos, una parada o nada especialmente a destacar Pero sí que estuvo bien en las salidas que hizo y tal Yo creo que estuvo bastante bien El Búfalo Medina, bueno, pues sabemos que el Búfalo Tampoco podemos pedir que sea el nuevo Cafú Defensivamente diría que medio cumplió Ofensivamente se le ven muchísimas carencias Es lo que hay Y bueno, pues vamos a decir que cumplió Molinero de central Pues digamos que tampoco tuvo grandísimas complicaciones Y cuando tuvo alguna complicación Pues básicamente se la llevaron O sea, no tuvo complicaciones Pero cuando tuvo alguna No la sacó No fue solvente en defensa Molinero, la gente que dice que es buen central Que sirve de central Que tiene que ser central y demás Bueno, pues mira, yo que quisiera que os diga Molinero es buen central Cuando el otro equipo no ataca Voy a dejarlo ahí Babin estuvo bastante potente Bastante bien Diría que se le vio con consistencia No concedió especialmente Que me dé cuenta yo ahora Sobre todo teniendo en cuenta Que tenía a Cordero de lateral izquierdo Y que tenía que hacer ahí las coberturas Que bueno, con Cordero sabemos lo que hay Carlos Cordero, ya sabéis que yo de lateral izquierdo No me gusta De central todavía puedo darte un pase Pero es que de lateral no me gusta absolutamente nada No te ofrece nada en ataque Y en defensa es muy blando Es extremadamente blando Entonces partimos de la base De que la banda izquierda hoy Para mí fue una F increíble O sea, una F brutal Pero bueno, es que Cordero Es lo que hay Cris Salvador Bastante bien Bastante bien Ocupando mucho campo Tuvo la clásica pifia De que no sé por qué Se le apaga la luz Cuando quiere sacar el balón de atrás Y casi nos cuesta Una ocasión bastante clara de gol del Depor Pero bueno, en general Diría que bastante bien Cris Salvador Pedro Hoy lo vi hiperapagado a Pedro Muy apagado Muy, muy, muy apagado Cuando tiró a puerta Tiró con falta de convicción Con falta de creer Se lo sabes En plan de Venga, voy a reventarlas No, pegaba con el interior Pegaba mal No lo vi especialmente bien Bastante fallón en los pases Regates Pedro Hay que dar partidos Y lo que hay Murilo Diría que fue el mejor del equipo Murilo hizo un partidazo brutal La pena que no metió el gol Porque defendió Atacó Basculó Cayó adelante Cayó al centro O sea, hizo un partidazo increíble Pero la pena fue la que tuvo Que lo hizo todo bien Pero el palo Al palo, chicos En los palos Manu García Manu García Muchísima movilidad Le calzaron A Manu le calzaron Sí que es cierto Que hay veces que lo vi Como muy Quiero tener mucho yo el balón Y a lo mejor Tiene que soltarlo un poco primero Pero bueno Manu Sabemos que A ver Hizo un buen partido Siempre tiene el peligro Vio pases Hizo cositas Tuvo el tiro es Y metió balones a la espalda Algunos llegaron Otros no Yo creo que hizo bastante buen partido El Charlie Carmonizador Bueno, pues tuvo El detallín ese En el pase Que mete picado a Murilo Que fue una cosa muy dulce Y luego Pues estuvo Un poquitín ahí Por donde salía de los cojones En general De la izquierda Empezaba de la izquierda Y luego iba por donde salía de los huevos Se metía bien ahí Por donde estaba Juegos del Sporting Se metía bien ahí Al salseo A estorbar Y bueno Pues acabó el partido Arrastrándose Porque sí Corrió muchísimo Corrió la hostia Sobre todo Para volver a su posición Cuando se pierde la posición Que tiene que volver Pues ahí corre mucho Pero al final Acabó muerto Y vuelvo a insistir En la injusticia De que no había cambios Disponibles Para quitar a Carmona ¿Vale? Y el Lobo El Lobo yo creo que jugó muy bien No como 9 ¿Vale? El jugó más bien Cayendo a la banda Apoyando Dando mucho movimiento Al resto de jugadores Ofreciéndose En sitios donde Tiene un hueco Por ahí aparecía Álvaro Para intentar aportar algo Y yo creo que hizo Un muy buen partido Pero cierto es que La presión y demás Le pasó factura Le sustituyó Perfecto Pero no tuvo ninguna ocasión Es que al final Volvemos a eso Álvaro Vázquez Es el delantero centro del equipo Y no tiene ocasiones Porque está en todos los sitios Menos de delantero centro Los cambios Javi Fuego Yuka Y Nacho Méndez Nacho bueno Entró para refrescar El centro del campo Normal Lógico Creo que no hizo nada Especialmente mal Ni especialmente bien Simplemente entró Y dio frescura Al centro del campo Javi Fuego Entró en el 90 creo O sea que no dio tiempo Creo ni a tocar Ni el balón Y Yuka entró Y desde entonces Pues básicamente Ya ni atacamos Se pegó allí Le pegaron una hostia Cuando una jugada Creo que fue No sé si fue El tiro de Manu El rechace del tiro de Manu Que estaban fuera de juego Y ya está Man Bueno 2,5 millones de 9 Ahora hablando en serio Chicos La verdad Yukis tío O sea Para que lleves A 75 jugadores Ya sé que no fueron 75 Pero para que lleves A tus jugadores Si es que no gastes Ni los 5 cambios tío O sea Que pensarán Los que estaban en el banquillo Que dirán Bueno joder tío Tenemos a los compañeros cansados Seguramente que tendremos 10, 15, 8 5 minutos Para entrar Aunque sea para refrescar 3 cambios Vamos Es que eso ya Ya hay para coger Y decir Mira chaval Tú eres tonto O que cojones pasa aquí Los que hizo Los estiró muchísimo O sea Hiciste dos cambios En el 70 y pico Y uno en el 90 Cuando vienes de estar parado Con los jugadores Que se veían jugadores Reventados por el campo Joder Murilo Ya estaba reventado Al final Carmona ya estaba reventado Manu García Manu García Manu García También estaba cansado Tío Puedes cambiarlos tío Puedes meter Yo que sé tío Metes Por decirte algo Metes a Traver Para tener velocidad Metes a Bertín Metes a Pablo Pérez No sé tío Haces algo Aunque solo sea Por tener gente fresca En el campo Tampoco te voy a pedir Que me hagas una Ecuación de locura Para cambiar el sistema Y pasar a tener Dos delantes No tío Como tú haces Yukis Hombre por hombre Que tampoco te compliques mucho Pero metiendo gente Que tuviese de descansar Porque es que también Es jugadores arrastrándose Por el campo Coño Es que madre mía Joder Yukis Que no tengo título De entrenador Y te lo estoy diciendo Coño Al final todo queda En que empatamos Contra el D Por la gente Ah sí Porque si ganamos Ya empezamos otra vez A rebajar el ritmo Del bombeo De la gallola Vale La leche Que no salga Tobía Porque 50 puntos Y es la pinta que tenemos Ahora mismo el playoff No sé si está A 5 puntos o 6 Ganó Mirandés Y creo que se enganchó Con 46 O 47 O por ahí arriba Entonces bueno Ya sabéis Que tenemos que hacer 50 Y de ahí Ir pensando A ver qué puede pasar Pero de momento Vamos a hacer 50 Y no nos vamos a complicar demasiado Voy a despedir el vídeo Así en plan blogueo Porque tendríamos que haber estado En Coruña Enseñándoos la ciudad El estadio Cómo lo vivimos allí Y bueno pues realmente Pues no pudo ser Y además Es que se me acabó la batería Y por no volver a engancharlo Ahí al tripode Y toda la pesca Pues lo hago así Os invito a que dejéis un like A que os suscribáis A que apoyéis el canal Con la campanita Con comentarios Y que también En redes sociales Twitter, Instagram Me sigáis Y no olvidéis Que tenéis en Twitch Los directos reaccionando Ahí los haremos Y en Tokivideo.com El directo de hoy Resubido entero Así que si queréis ir a ver Algún momento Alguna jugada Algún minuto Lo tenéis allí ¿De acuerdo? Yo sin más me despido Pusha Sporting Nos vemos el jueves Esto sigue Y bueno Pues nada Punto ser punto Como diría Voskov Yee lo que hay ping Yo sin más me despido